De acuerdo al Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, el último corte reporta 246 casos de violencias. Las edades de las víctimas rondan entre los 18 a 59 años de edad y la mayoría de los agresores han sido hombres. Pese a la existencia de dos alertas de género en 11 municipios veracruzanos, aún queda un largo camino por recorrer para erradicarla. Son alertas que tienen un protocolo, que tienes que seguir paso a paso para poder cumplir y poder salir de ellas. Que desgraciadamente con lo de la pandemia esto se agudizó. Llama la atención la incidencia en el último año de casos donde se han ejercido hasta tres tipos de violencia. El último reporte exhibe 10 casos de violencia psicológica física patrimonial, 5 casos de violencia psicológica sexual económica, 5 casos de violencia psicológica física económica y un caso de violencia psicológica sexual patrimonial económica y obstétrica. Desgraciadamente la violencia patrimonial y la hemos visto a través de los medios de comunicación y los ves aquí también, en el adulto mayor ocurre muchísimo. Y la cuestión de esa violencia económica, desgraciadamente tenemos que a las mujeres empoderarlas, hacerlas productivas. La violencia en su mayoría se ha ejercido en la modalidad de la comunidad, seguido por la familiar o doméstica, feminicida, escolar y solo un caso de género. Muchas mujeres y niñas y también niños viven en un círculo de violencia y su agresor está dentro de su propio hogar. Los municipios con mayor registro de casos son Veracruz, Acayucan, Bocal del Río, Jalapa, Coaxacualcos, Poza Rica y Tuxpan. Y ante la necesidad de asesoría confidencial o llamado de auxilio, se ponen a disposición los números 075-911 y la línea de la mujer 01-800-90-68-537. Para Meganoticias, Adriana Calao. Gracias. 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 Gracias.